¡Suscríbete al canal! Y se nota que va bien, porque escribiste algo un poco enfadado ahí en las redes, ¿no? Sí, nada, vamos mejorando, más lento es lo que a uno le gustaría, pero eso es normal. Somos personas del día a día, cuando te ves postrado, pues siempre te incomodas y quieres que todo sea más rápido. Pero no me puedo quejar, estamos dando los pasos. José María, ha sido complicado, fue algo durísimo para ti, lo peor de toda tu trayectoria deportiva, ¿no? Por supuesto, el otro accidente, por el único que he tenido que pasar por quirófano, fue precisamente ahí en la subida de la Esperanza con el 635, donde corriendo con el 635 con mi mujer, pues me rompí el tobillo y tenía que ir a quirófano. El resto nunca había tenido, en estos casi 50 años que hacemos este 2024, que pasar por un quirófano. Qué bueno. Bueno, la recuperación, por lo menos nos alegramos mucho escucharte y se nota que te vas recuperando. Antes de entrar en detalle, te lo decía esta mañana, yo todos los años, llevo muchos años haciendo una fiesta del motor en Los Realejos, será el 17 de marzo y hoy me decía el concejal de Deporte, Benito Débora, que nosotros decimos que es el concejal del motor de Canarias, que este año los reconocimientos para José María Ponce, tienes que estar en Tenerife, ese domingo 17 de marzo, si todo va bien la recuperación, para que compartas con nosotros un día de esos racing y con la gente que te quiere, José María, y que se alegra mucho de verte y de tocarte y de estar contigo. Bueno, te agradezco muchísimo esa invitación y desde luego, salvo impedimento físico, que no creo que lo haya en marzo, pues estaremos ahí encantados. Muy bien, pues fenómeno. Bueno, José, ¿qué nos comentabas? ¿Estás enfadado con llamados casi mentirosos al presidente de la Federación Canarias de Automovilismo? No, mentiroso no, ha cambiado de idea, es lo que está de moda ahora. ¡Qué bueno! Cuando hay un programa electoral en el cual además yo he apoyado públicamente, apoyando a Pepo Batista como alternativa a la presidencia de la Federación Canarias, cuando veo que no se cumplen esas promesas, pues desde luego siempre lo he dicho, tanto a él como a Miguel Ángel Domínguez, cuando lo apoyé aquí en la Federación de Las Palmas. Yo soy persona que cuando confío en algo me vuelco en ella, pero ojo, porque si después no cumples con las expectativas puedes tener en mí, pues una persona que te tire de las orejas en función de lo que no cumple. Y eso es lo que ha ocurrido. Sencillamente me he sentido decepcionado porque no es de recibo que los deportistas no hayan sido advertidos de que se cerraba el plazo para la presentación de propuestas y que pudieran tener una posibilidad de mejorar el borrador del reglamento que se elabora por parte de la Federación Canarias. Yo creo que aquí ha habido un vagante error porque una federación tiene los correos electrónicos de todos los participantes, de todos los pilotos y copilotos, y es muy fácil hacerles llegar un comunicado más allá de lo que le haya hecho a las personas que conforman las comisiones correspondientes de deportistas. Yo digo que cuando falla algo, en este caso hay cuatro entes implicados. El primero, de nuevo, es el presidente y las personas de las cuales se ha rodeado, es decir, de la Junta de Gobierno. Luego están, por otra parte, los asambleístas que representan a los pilotos y copilotos y que no se han dirigido a ellos para advertir también de esas circunstancias. Segundo error. Tercer error. Los presidentes de las federaciones provinciales e interprovinciales que tampoco se han dirigido a la gente de su federación para que puedan presentar esas propuestas. Y por último, yo siempre pongo las escuderías, que también tienen la obligación de informar a sus escuderos de cuáles son los plazos y de cuáles son sus iniciativas o sus inquietudes con respecto a los borradores de los reglamentos que se presentan. Yo creo que estos cuatro pasos, por mi parte al menos, yo no he tenido ningún conocimiento por ningún lado y lo que ocurre tantas veces es en los directos. Ahora, cuando están esperando para entrar en antena, pues, algunos de los contertulios que tienes ahí una mezcla perfecta de juventud y veteranía y experiencia, decía, yo no estoy conforme con lo que José María ha dicho, lo que pasa es que José María está acostumbrado a que lo llamen por teléfono, por decirlo. Hombre, a ver quién se cree que Benito me llamaba a mí para contar lo que hacía. Yo creo que debe ser un poco más concienzudo con esa afirmación, porque yo siempre he estado muy atento a las cosas. Ahora, a lo mejor, no lo he estado tanto por mis circunstancias personales, por el problema que he pasado. Y cuando me he enterado de las circunstancias, que me he enterado por pilotos de Tenerife, que me han llamado diciéndome a los demás y hoy se cierra el plazo para no sé qué. Le digo, mira, yo estoy en la clínica, hoy es un día de clínica, hasta las 3 no salgo y me estás diciendo que a las 5 se cierra el plazo. Entonces, claro que ha habido. ¿Que se ha publicado algo en Instagram? Vale. ¿Y qué? ¿Y eso es lo prometido de consenso, diálogo, máxima transparencia, máxima difusión? Pues no, en absoluto puedo estar de acuerdo y por tanto me enfado y doy mi parecer, que creo que estoy en el derecho de hacerlo. Está claro. José Marí, aprovechando que los tenemos ellos aquí, cuando tú comentas, eso no se ha comentado en antena, sino que ya estaba tu llamada pinchada para entrar en lo que estábamos viendo en el reportaje del coche del año y ellos comentaron ese tema. Pero espérate aprovechando que lo tenemos. ¿La comunicación ha llegado, Poli, Julio, ha llegado en forma en momentos desde la Canaria a ustedes, los organizadores? A los asamblearios, sí. A los asamblearios, claro. Tiene razón en parte lo que está diciendo, que no le ha llegado a todo el mundo. Ahora mismo me estoy dando cuenta que nosotros no le hemos transmitido nada a Celestino, por ejemplo. Que no es asambleario. Que no es asambleario. Vale, vale, vale. Y la asamblea es el sábado. O sea, que en parte tiene los asamblearios. O sea, y tiene que haber reuniones de todos, de todos los estamentos. José Marí, en este caso, es deportista, tiene unos representantes de los deportistas que ellos han votado, que han elegido en la asamblea y son ese colectivo los que tenían que haberse reunido y hacer reuniones con los deportistas para presentar las asambleas. No el presidente decirla uno por uno, ni la federación mandar correo por correo. La federación cumple. Que ojo, yo no estoy de acuerdo en cómo está caminando la federación canaria al 100%. Lo digo públicamente también, desde luego. Ha mejorado en muy pocos aspectos, bajo mi parecer. Y no estoy de acuerdo. Pero en este caso, la documentación, la federación la elige, perdona, la elige no, la envía a los asamblearios, a los que han sido elegidos de cada colectivo. Sí es verdad que, por ejemplo, yo como asambleario de escudería, he hecho mal en no contactar con José o con Celestino para ver qué inquietudes tienen de cara a presentarles. Pero en este caso, los deportistas que son elegidos por el resto de deportistas son los que tenían que haber convocado esas reuniones para los deportistas. Es mi opinión, que cada uno puede tener la suya. Lo que han comentado es que a los representantes, es decir, a los asambleístas sí les ha llegado esa comunicación. Que lo que tú dices, que hay muchas, incluso pilotos, que por las cosas las ponen en el Facebook y dan por hecho de que todo el mundo tiene que saberlo. Se ha olvidado la llamada y el contactar, ¿no? Vamos a ver, yo soy asambleísta por la Federación de las Palmas, ¿vale? Hay compañeros que representan a los deportistas en la Federación Regional. Eso, representantes, han logrado inadecuadamente. Porque yo, por ejemplo, como asambleísta en Las Palmas, yo siempre comunico a través de las redes, es como único lo puedo hacer, cuándo son las fechas, cuál es el borrador. Pero si es que ahora da igual las federaciones provinciales, interprovinciales, sus asambleas, ¿para qué sirven? Y ahora resulta que lo que se está llevando al borrador de la Canaria es que las federaciones locales no pueden cambiar ni una coma. O sea, yo lo que haré en la próxima reunión, una vez que se ha aprobado la Federación Regional, los reglamentos que dicen que las provinciales no pueden cambiar ni una coma y tienen que someterse a lo que ellos han dicho, presentaré mi dimisión como asambleísta porque para qué pinto yo y qué pinta incluso la federación local, que es simplemente un mensajero obediente de lo que la Canaria dice. Yo siempre he sido defensor de que cada federación tenga en cuenta lo que sus federados eligen en sus asambleas propias. Pero por qué hay que someterse a un criterio general de una federación canaria que normalmente viene comandada, y hay que hacerlo así por prioridad en los reglamentos, con federación española. Pero no nos olvidemos que tenemos autonomía que costó mucho conseguirla para que las federaciones regionales y provinciales tuvieran su propia autonomía, y la estamos perdiendo. Yo no soy partidario en absoluto de perderla, pero parece que los derroteros van por ese camino. Está claro, José Mari, que estás ahí en recuperación, me alegra mucho la libertad con la que siempre has hablado, para lo bueno, para lo malo, siempre has estado ahí, y nos alegra mucho. Haciendo memoria un poco de los 30 años que estoy cumpliendo en la tele y los 40 en la radio, recuerdo en la época de Tele 21, cumplías 25 años, me vino a la mente ahora, y te invitamos a un programa ahí en los estudios, en el Centro Comercial en Tacoronte y Viniste además, a compartir con nosotros tus 25 años, fíjate ahora, van a ser 50 años en la competición. José, de todo esto, están los organizadores aquí, estamos en los últimos 10 minutos, las gracias es por haberte escuchado, con la energía de antes, con la fuerza y volviendo a ser tú. Y estoy seguro que en la noche de hoy hemos alegrado a muchísima gente de Canarias que te quiere, como piloto y como persona. José, un abrazo, vamos hablando y nos vemos el día 17 de marzo en esa fiesta del motor en la montaña, que el Ayuntamiento de los Realejos y Cronómetro Cero te quiere ver de nuevo ahí junto a la gasolina, ¿de acuerdo? Igualmente, muchísimas gracias y sí, cuando digo cosas positivas, negativas, las he dicho y positivas también. También. Hemos ganado algo. Ya la subida a Pato Blanco tendrá un reglamento aprobado y no como otros años, que primero era la subida y luego el reglamento y cambiaba la división de los coches y cambiaba todo. Algo hemos ganado. Claro que sí. José, buenas noches. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.